K.R.M. Bursin, el actor de Lofi Sinder, lidera un ranking que podría cambiar su futuro. La superestrella turca cuenta con muy buena reputación en el ambiente internacional. Si hace algunos meses alguien hubiese realizado una encuesta sobre preferencias de origen en los contenidos de ficción, nos animamos a asegurar que muy pocos hubiesen escogido a las superproducciones turcas como sus predilectas pero eso se ha modificado gracias a Lofi Sinder. Si bien es cierto que son muchas las telenovelas de la misma procedencia que hoy tenemos disponibles, esta es una de las más disruptivas pues la historia ha sido contada desde una perspectiva mucho más innovadora que sus competencias y con un ritmo más dinámico. Producto del éxito de Lofi Sinder es que sus actores han tomado relevancia a escala internacional y a niveles espectaculares. Hoy por hoy, tanto Kerem Bursin como Hande Ersel son ídolos indiscutibles y eso se refleja no sólo en la cantidad de seguidores que no paran de sumarse a sus respectivas cuentas oficiales de redes sociales, sino en los proyectos para los que comienzan a ser considerados. Más de una vez él ha asegurado que le encantaría trabajar en Hollywood y ese sueño podría estar muy cerca de cumplirse. Sucede que Somera, una empresa radicada en Estambul que se dedica a medir el ranking de los programas más vistos en ese país, se ha encargado también de hacer una investigación en relación al personaje de ficción del que más se ha hablado en redes sociales durante el mes de julio en Turquía y los resultados han sido espectaculares. Kerem Bursin ocupa el podio con Serkan, el nombre del empresario al que debe representar en la serie. Por si eso fuera poco, lo sigue, Eda, su enamorada en la tira pero también en la vida real. Según la fuente antes citada, Serkan ha sido mencionado en más de 1,8 millones de oportunidades solamente el mes pasado, lo cual da cuentas de que I Love Is In The Air también es un producto que ha generado muchas repercusiones en aquel sector del globo y no sólo en España. Por supuesto, no se ha especificado si los comentarios en cuestión son positivos o negativos pero lo que está claro es que el personaje de Kerem ha sido tendencia y promete seguir siéndolo. Sin lugar a dudas, este es el tipo de datos que los directores y productores consideran al momento de seleccionar a los personajes que encabezarán un nuevo proyecto. Love Is In The Air es un material que brilla por donde se lo mire, de modo que las posibilidades venideras serán muy provechosas para todos los talentosos que son parte de su elenco. Nunca dudamos de sus habilidades pero ahora sabemos que el sueño hollywoodense de Kerem Bursin podría ser bastante realizable y estaremos muy atentos a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!